Porque si Berlín apareciese con mi hija por la puerta de mi casa, yo diría... mal. Muchas gracias a Pedro Alonso por atendernos aquí en eltiempo.com para hablar del libro de Filipo, la obra que estamos presentando en la Feria del Libro de Bogotá. Y por supuesto, Pedro primero que todo, bienvenido al tiempo. Muchísimas gracias. Vengo con los truenos, ¿no? Sí. Es un mal tiempo, pero vamos a tener un buen tiempo aquí. Bueno, el agua es vida, no es salud, o sea que bienvenida sea. Hablemos del libro. ¿Cuál es el origen? ¿El origen que cuentas al comienzo del libro es realmente el origen real? Mira, el libro en España se publicó como no ficción y eso es una declaración de intenciones, ¿no? En Italia se publicó como romanzo, como si fuese ficción. Pero yo lo he escrito con la vocación de transcribir las experiencias de las que hablo. Yo empecé a escribir fuerte hace siete o ocho años. Creo que había intentado en algunos momentos de mi vida mal. También es verdad que estudié periodismo. Eso estaba ahí, ¿no? A mí, lo leí, se lo dio a un compañero, a un gran escritor en España, me dijo, públicalo tal cual. Pero no he tenido el coraje de hacerlo porque era muy expuesto en lo personal. Pero también había mucha gente de mi entorno que salía con pelos y señales, ¿no? Pero al hilo de esa voz narrativa me encontré con la que a día de hoy es mi pareja, Tatiana Georgievich. Tatiana Georgievich, tal cual aparece en el prólogo del libro, en París. Me pasó como con Latinoamérica. Eran destinos soñados, pero a los que nunca acababa de llegar. Cuando llegué, entendí por qué se había retrasado el momento. Pero aparte, tiene una vertiente espiritual, esotérica, y hacía regresiones. Y en un determinado momento... Esa es una palabra clave en esta entrevista, regresiones. En un determinado momento me planteó hacer una regresión a una vida pasada. Yo no sé si tuviese una opinión clara sobre las reencarnaciones, pero ella me dio mucha confianza. Y es verdad que yo venía trabajando con las vías meditativas, digamos, desde hace años. Meditación, todas esas vertientes siempre estaban bien, ¿no? Esa inquietud de relación con lo mistérico, con lo invisible. Me hizo la regresión y el libro de Filipo es básicamente una transcripción de lo que yo vi en cuatro regresiones que yo hice con Tatiana a lo largo de los meses. Pero la primera ya estaba el arco narrativo de lo que le pasaba a Filipo. Y yo era Filipo en tiempos del Imperio Romano, un soldado peleado un poco con el mundo y con su gente que viaja a Oriente a hacer trabajo de campo. Conoce al líder de un grupo rebelde y le cambia la vida. Mi vida por mi oficio como actor, por lo que me está pasando como persona, que me estoy tirando mucho a crear obra propia. Ahora voy a rodar un documental. A veces me hace tener la sensación de que soy varios, he tenido varias vidas, incluso en esta vida, ¿no? A ver si acabo encontrando quién soy. Me han dicho una frase ahora en una comida maravillosa. En ningún lugar del mundo, me ha dicho Mauricio, en ningún lugar del mundo en ningún momento me comporto como yo soy. Como yo soy realmente, ¿no? Al final yo creo que de alguna manera todos nos buscamos en algún momento y deberíamos ponerle empeño por llegar al lugar en el que uno es lo que realmente es. En esta vida que a veces uno está tan disociado. Otra de las palabras que me llamó la atención al comienzo del libro es la palabra chamanismo. ¿Cuál es tu relación con el chamanismo? Pues este es uno de los pilares, sí, es uno de las líneas de fuerza de mi vida. Yo es un vínculo que he mantenido, digamos, con mucha discreción. Pero mis amigos, la gente que me quiere, que me conoce, sabe que yo tengo una relación muy en marcha con el chamanismo y con los rituales asociados a las ceremonias asociadas a protocolos de limpieza, búsqueda de visión en entornos indígenas. Es una puerta que yo abrí cuando tenía 24 años. ¿Y dónde estabas? Ahora no estoy contando más porque tengo entre manos un proyecto en el que claramente voy a hablar de esto. De tal forma que la discreción se va a acabar y tengo que empezar a entrenar, ¿no? A articularlo. Pues en aquel momento estaba en España y la primera ceremonia chamánica que yo hice fue un ayuno. Un ayuno solo en la montaña de cuatro días y cuatro noches con una serie de peculiaridades. Entonces, planteado como una limpieza, pero también como una búsqueda de contacto con lo invisible. Fue una experiencia fuertísima, muy fuerte. Después de la cual me leí todo lo que cayó en mis manos sobre el chamanismo. Pero tardé muchos años en volver a tocar en esa puerta y cuando toqué siento que llegó en el momento adecuado. Y desde entonces lo he atendido. O sea, yo me he hecho varios viajes por Latinoamérica, sigo haciéndolo. También en España tengo mis mecanismos de trabajo. Pero sí que el chamanismo y la práctica de ceremonial asociada a hacer un tipo de medicinas, como dicen, plantas de poder. En un contexto de respeto, no recreativo, es algo que a mí me acompaña como una forma de búsqueda, de crecimiento, de limpieza y de reflexión personal que tiene un valor muy importante en mi vida. En mi propio laboratorio de crecimiento como actor y como autor ahora, pues me puse a meterme en las zonas más ocultas, menos obvias, donde están las cosas que te rozan. Y los escritores de los que te ha hablado son para eso referencias increíbles porque ellos exponen mucho. Recuperar la honestidad propia sin negar que somos momentos de luz, momentos de sombra y siendo consecuente con la propia miseria personal. Básicamente este es mi viaje. ¿Por qué no? Yo empecé muy jovencito en el cine, luego la curva fue muy ascendente, muy súbita y luego la bajada fue estrepitosa. Yo he tenido una trayectoria muy regular durante años. Es verdad que los últimos, no sé, últimos 12 años la progresión ha sido muy equilibrada, más estable, me han pasado cosas muy lindas, muy hermosas. Pero resistir como actor implica, por lo que yo conozco y por lo que he ido viendo en muchos compañeros y compañeras, resistir implica morir varias veces. Yo tuve varias muertes profesionales después de aquello, pero bueno, aquí estamos y en un momento además en el que me están pasando cosas muy hermosas. Para cerrar también el episodio de Tatiana, aunque nunca podremos cerrarlo, ¿Tatiana también es el nombre que inspiró un personaje en La Casa de Papel? Bueno, es que cuando yo acababa de conocer a Tatiana, yo me encontré con Al Espina y con Esther Acebo, Vancouver, padres de La Casa de Papel. Y yo les decía, pregúntame cosas sobre Tatiana. Pregúntame, se lo iba diciendo a la gente, pregúntame cosas sobre Tatiana. Y yo les contaba, y entonces con la broma, dijeron, oye, que hemos pensado que le vas a poner el nombre de Tatiana a tu mujer en la ficción. ¿Qué te parece? O sea, a mí me parecía ya un delirio, pero deliriar a veces también es un ejercicio muy saludable. O sea, que fue una especie de homenaje a Tatiana, a la Tatiana real. ¿En qué momento ustedes sintieron que eran un éxito global? ¿En el prólogo de este libro? Yo me fui, había acabado temporada, se había emitido ya, venía de tres series en continuidad, una en México. Y se emitió en una televisión generalista española. Empezó bien, luego, y acabó de aquella manera, de crítica bien, pero en términos de audiencia, normal. Se emitió en Netflix, pero la metieron allá en catálogo. Y de pronto, yo estaba haciendo un viaje por Europa, con el que conocía a Tatiana. Y en ese viaje, primero fui a París, luego fui a Italia. Y empezaron a entrar mensajes en el chat que teníamos de grupo. Pero yo recuerdo un momento, literalmente, que a mí me dejó loco. Yo estaba viendo el David de Miguel Ángel, literalmente, el David de Miguel Ángel. Y estaba viéndolo, me senté en un riconcito, hice algún vídeo, me quedé ahí sentado. Y de repente veo que la gente se empieza a dar la vuelta, y digo, ¿qué están grabando? Y me empezaron a grabar a mí. Y no me entraba en la cabeza, no me entraba a encontrar una explicación. Porque yo había sido un actor de clase media, un superviviente en la ficción española. Hemos hablado de Perú, hemos hablado de París, pero yo creo que la gente no me perdonaría si no preguntara por Berlín, que es una ciudad muy afín. ¿Qué te inspira Berlín? ¿Qué te trae Berlín? Yo sé de qué me estás hablando. Pues mira, Berlín es un regalo de la vida, un regalo de la vida, un vehículo creativo que es como un parque temático. Es que te den las llaves de... Yo de pequeño soñaba, yo con una familia humilde, y de pequeño soñaba que me dejaban las llaves de un centro comercial por las noches. Soñaba eso. Y podía entrar, y la bicicleta, todo lo podía usar. Como Chaplin en tiempos modernos. Un poco este rollo, imagino. Con Berlín pasa un poco eso. Es que te dejen las llaves del parque recreativo de tu vida, sabiendo que puedes volver a casa sano y salvo. Porque si Berlín apareciese con mi hija por la puerta de mi casa, yo diría mal. Pero como vehículo narrativo, como alfombra mágica para meterse en esas zonas de fricción. A mí me encanta como actor jugar en las zonas de la contradicción y de la paradoja. Es un regalo. Y ahora se ha confirmado que voy a hacer un spin-off con el personaje. O sea que vamos a ir, creo que momentos de enjundia. Una vez que haga el documental, porque ahora tengo tres meses y medio muy fuertes con el documental, y luego me voy a rodar el personaje de Berlín. Veremos qué pasa, a dónde nos lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!